El presidente de la Comunidad de la Comunidad de la República con tantas cosas, pero es especialmente importante que personas como tú hagan el esfuerzo de venir a un foro como este a decir cómo desde el Partido Popular y desde quienes tenéis responsabilidades al frente de las instituciones autonómicas en el Partido Popular veis el significado del modelo del Estado de las autonomías, la importancia de las comunidades autónomas, el valor que tiene el mantener los grandes principios que han permitido estructurar la convivencia y el bienestar con la Constitución española y el modelo autonómico de la Constitución española desde 1978. Y, si a ti te parece y eventualmente quieres añadirlo, cuál es tu punto de vista sobre las cosas que en este momento están amenazando el Estado de las autonomías frente a quienes queremos mejorarlo, reforzarlo, actualizarlo y no destruirlo como algunos efectivamente pretenden. Para ponerte en situación, terminábamos la sesión anterior con tres o cuatro conclusiones que tú anotas y a partir de ahí elaboras lo que nos quieres contar. La primera, que el Estado de las autonomías, tal y como se diseñó en la Constitución, con sus problemas de origen en la necesidad de cerrar el modelo, etcétera, es un bien al que tenemos que cultivar y hacer crecer. Dos, que quienes amenazan el Estado de las autonomías, quienes están rompiendo, intentando romper el modelo, tienen que recibir la respuesta jurídica correspondiente y la batalla de las ideas, como dijo tu colega, el presidente Feijóo, en el día de ayer en esta sala. Y tres, que en este tiempo de dificultad, quienes estáis al frente de las instituciones autonómicas, estáis teniendo no solo que afrontar la necesidad de preservar el modelo, sino que luchar contra una crisis, por una parte económica y por otra institucional, de grandes dimensiones. Bueno, dicho eso, pues yo te agradezco muy especialísimamente que estés aquí. Le pedí a Esperanza Aguirre que te presentase. Afortunadamente, después del rollo que os acabo de soltar, ya da tiempo para que lo haga. Así que, Esperanza, si me haces el favor, te sientas. Ahí, ahí. Permitidme que empiece con unas palabras de agradecimiento al director del curso, a Iñaki Estaloa, por haberme invitado a participar. Y, además, por haberme concedido el honor y la oportunidad de hacerlo presentando al presidente de la Generalitat Valenciana, mi también amigo Alberto Fabra. Si FAES es el think tank por antonomasia del Partido Popular, yo creo que el campus que organiza todos los veranos desde hace ya decenios es el momento en el que este tanque de pensamiento se hace más visible y en el que hace públicas algunas de sus propuestas, de sus ideas y de sus análisis políticos. Por eso, participar en este campus para mí es siempre un honor y, además, es una magnífica ocasión para aprobar algunas ideas, para mantener vivo a nuestro partido en lo intelectual, en lo ideológico y en lo político. Este curso que dirige Iñaki Estaloa, al que me ha invitado a participar, lleva por título, como os he dicho, la Constitución Territorial y el desafío secesionista. Yo creo que pocas veces un título ha expresado con más claridad el objetivo del curso. Y, efectivamente, aquí, ayer y hoy, estamos hablando de un asunto del que no para de hablar la mayoría de los españoles y, desde luego, del que no paramos de hablar todos los que estamos interesados en la política española. Ese desafío secesionista, que, por muy ilegal que sea, tiene que servirnos para reflexionar sobre un aspecto clave de nuestra Constitución, que es la organización territorial del Estado. Nos tiene que servir para analizar cómo es y cómo ha funcionado el Estado autonómico que los españoles nos dimos al amparo de la Constitución del 78. Y no cabe la menor duda de que la creación del Estado autonómico fue una solución original a un problema que España arrastraba desde, por lo menos, hacía un siglo, que era el problema de reconocer políticamente las peculiaridades de nuestras regiones para valorar e integrar esas peculiaridades en nuestro ordenamiento jurídico. Pues aquella solución original del Estado autonómico lleva ya funcionando 35 años. Y ahora puede ser el momento, creo yo, de analizarla para comprobar cómo ha cumplido y cómo cumple los fines que se propuso. Analizarla críticamente, sin miedo, para destacar sus logros y para identificar sus fallos. Y es evidente que, al menos, uno de los objetivos que los constituyentes tenían al inventar el Estado autonómico no se ha alcanzado. Y me refiero al de satisfacer las aspiraciones de los nacionalistas catalanes y vascos a que se sintieran mejor integrados en el conjunto de España. Cataluña y el País Vasco han alcanzado un altísimo grado de autonomía que supera el que tienen los Estados federales, por ejemplo, Alemania. Cataluña y el País Vasco detentan ahora muchas más competencias de las que pudieron imaginar los fundadores de los partidos nacionalistas en su momento. Y, a pesar de todo esto, los nacionalistas no se han dado por satisfechos, como estamos comprobando en su desafío independentista. Y por eso yo creo que puede ser la hora de examinar hasta qué punto ha merecido la pena la creación de un Estado especialmente complejo como es el autonómico, uno de cuyos objetivos principales era que esas dos comunidades estuvieran a gusto. Ya sé que este no era el único objetivo del Estado autonómico y también conozco de primera mano, porque no en vano he sido durante nueve años presidenta de una comunidad autónoma, muchísimas de las ventajas que el Estado autonómico tiene. Pero yo creo que revisar el Estado autonómico tiene que ser una de las consecuencias positivas que podemos sacar de la crisis a la que nos ha conducido ese desafío secesionista. Porque yo siempre digo, y además lo creo de corazón, que las crisis siempre son oportunidades. Oportunidades para analizar críticamente lo que no funciona y para atreverse a cambiarlo. Cuando no hay crisis, nadie se atreve a cambiar nada. Y eso es lo que ha ocurrido y está ocurriendo con esta crisis económica, que gracias a ella estamos reformando alguna de las estructuras de nuestra economía que no funcionaban, como por ejemplo la legislación laboral. Pues bien, yo creo que la crisis del desafío secesionista nos tiene que servir para hacerle una auditoría a fondo al funcionamiento de nuestro Estado autonómico, para reformar y cambiar lo que no funciona o que funcione deficientemente, empezando, por supuesto, por el gasto. Y todo eso hay que hacerlo sin miedo y escuchando más que nunca a los ciudadanos. Yo creo que este es uno de los graves problemas de la España de hoy, pero yo creo que quizá el descrédito de la vida política y la desafección de los ciudadanos hacia los políticos son problemas que también son muy importantes. Pues muy bien, yo creo, queridos amigos, que de esas cuestiones referidas a nuestro Estado autonómico es de lo que nos va a hablar Alberto Fabra, el presidente de la Generalitat Valenciana. Con Alberto Fabra, como presidente de la Generalitat, apenas he coincidido unos meses siendo yo presidenta de la Comunidad de Madrid. Y a pesar de que fue poco tiempo, es verdad que pudimos coincidir en algunas actividades muy importantes. Y allí pude conocer de primera mano algunas de las características políticas y humanas del presidente que se están poniendo de manifiesto en estos últimos años al frente de la Generalitat. Primero, que viene de la vida municipal, como yo. El periodo más largo de mi vida política ha estado de concejal del Ayuntamiento de Madrid, de la oposición, de gobierno de coalición y luego de gobierno de mayoría. Lo mismo que el presidente Fabra. Y esas características que se ponen de manifiesto es que muchas veces se le ha puesto a prueba a Alberto Fabra porque le ha tocado una tarea doblemente difícil. Por un lado, porque le está tocando gobernar en época de vacas flacas. Gobernar en la abundancia es relativamente fácil, pero cuando se ponen de verdad a prueba las cualidades de un político es en los momentos de dificultades y de escaseces. Y ahora es uno de esos momentos. El presidente Fabra está saliendo airoso de la prueba y está saliendo airoso sobre todo porque está siendo fiel a sus principios. Está huyendo de los oportunismos y de las soluciones fáciles o demagógicas. Y solo voy a poner un ejemplo. El ejemplo lo hemos tenido en la actuación que ha tenido en el caso de la televisión autonómica valenciana. Ha echado a un lado los intereses partidistas y ha mirado por los intereses de todos los valencianos. Sus intereses generales. Seguramente le hubiera evitado muchos conflictos el haberla mantenido, pero él no estaba para soluciones fáciles. Yo creo que sí es difícil gobernar en tiempos de escasez. Tampoco es nada fácil la tarea que le ha tocado llevar a cabo dentro del Partido Popular. En estos días difíciles con el caso Gürtel y yo creo que el Partido Popular, que durante muchos años ha sido punto de referencia de la honradez en la vida política, pues es verdad que la opinión pública ha llegado a considerar en su momento, considerar al Partido Popular incompatible con la corrupción. Y desgraciadamente, pues también a nosotros nos ha tocado tener que afrontar casos de corrupción escandalosos e intolerables. Y Alberto Fabra está demostrando firmeza de convicciones, energía política y tacto para devolver al Partido Popular Valenciano el prestigio y la buena imagen que los corruptos han manchado. Y por eso, su trabajo al frente de la Generalitat y dentro del Partido ha convertido a Alberto Fabra en uno de los políticos más valiosos de su generación. Y es una suerte tenerle hoy entre nosotros. Y además, el presidente Fabra vive con especial intensidad el asunto que se va a abordar ahora, el que va a abordar en su intervención sobre nuestro Estado autonómico y el desafío secesionista. Porque hay que tener en cuenta hasta qué punto las pretensiones de los separatistas catalanes pueden chocar directamente con los derechos de los ciudadanos de la comunidad valenciana. Y el presidente Fabra ha demostrado siempre su decidida voluntad de defender esos derechos. Por todo eso, por su personalidad, por su trayectoria y por su compromiso con las ideas y los principios del Partido Popular, todo lo que nos diga hoy podéis estar seguros de que va a estar lleno de interés. Con todos vosotros, el presidente Fabra. Muchas gracias y muy buenos días. Agradeceros que me hayáis permitido compartir con vosotros lo que son unas reflexiones muy interesantes en unos temas de absoluta y primerísima actualidad. Quiero agradecer primero a FAES la oportunidad de hacerme participar en este campus, a Ignacio, al presidente de FAES por su invitación para comentar como digo aquellas cuestiones que hoy centran el interés nacional y que sobre todo desde el punto de vista autonómico es fundamental compartir una reflexión. Y quiero también agradecer a la presidenta del Partido Popular de Madrid, a Esperanza, por sus palabras. La verdad es que hacía tiempo que no me hacían una loa como la que acaba de hacer Esperanza. Creo que voy a tener que venir más veces aquí porque muchas de las cuestiones que hice no son reconocidas precisamente en la comunidad valenciana. El esfuerzo y el sacrificio se tiene que ver al final pero desde luego lo que sí que ha puesto de manifiesto como siempre lo hace Esperanza con claridad y solvencia es que las cuestiones se tienen que hacer en función de unos principios de unos valores y desde luego yo comparto con ella lo que es esa responsabilidad llevada al ejemplo y sobre todo siempre al servicio de los ciudadanos. Así que muchas gracias Esperanza y de vez en cuando quedaré contigo para que me sigas poniendo un poquito de jabón que de vez en cuando nos va muy bien. Como presidente de una de las comunidades autónomas consideradas como importantes en cuanto a población y PIB quiero transmitirles mi visión sobre cómo deben conjugarse hoy los principios constitucionales de unidad, autonomía y solidaridad ante la compleja situación económica que se encuentra nuestro país. Y quiero empezar diciendo que estoy convencido que el modelo territorial que nos dimos mayoritariamente todos los españoles en 1978 es perfectamente válido en las circunstancias actuales. Pero también estoy convencido de que es necesario corregir aquellas ineficiencias que el tiempo o incluso su defectuoso desarrollo han puesto de manifiesto. No debemos tener miedo a cambiar siempre y cuando ese esfuerzo sirva para mejorar las situaciones. No tengo ninguna duda de que la nación española, su unidad, es perfectamente compatible con un modelo basado en la autonomía de las regiones para poder gestionar competencias determinadas. Es un modelo político que encaja perfectamente con el modelo social de nuestra nación porque España siempre ha sido diversa y desde sus orígenes han parado muchos tipos de sentimientos. Hoy hay por lo menos 17 formas de sentirse español pero hay muchísimas más para sentir a España. Nadie tiene que elegir entre diversas opciones porque no es necesario y porque la mejor opción siempre es la diversidad en la unidad. España es compleja territorialmente, una característica de nuestra larga historia pero también es la expresión de una enorme riqueza cultural y social que se pone de manifiesto cuando no se persigue la separación, cuando somos capaces de mirar atrás y recordar todas aquellas ocasiones en las que siempre fue mejor unirse que separarse. Autonomía y unidad por tanto no solo son dos principios compatibles sino necesarios para hacer una sociedad más próspera y una nación más fuerte e integradora. Hay quienes piensan que la diversión y la ruptura de la unidad de España les puede beneficiar aunque curiosamente nunca explican a sus ciudadanos los enormes perjuicios de todo tipo de propuestas separatistas puedan ocasionarles. Frente a ellos nosotros en la comunidad creemos que juntos siempre podemos construir un mejor futuro. porque nuestras diferencias nos enriquecen siempre y cuando seamos capaces de sumarlas en lugar de restarlas. Sumar por tanto parece lo más adecuado en el complicado momento en que nos encontramos. Un lugar de la historia en donde se ha abierto una profunda reflexión sobre las cosas que no funcionan y también sobre qué debemos hacer cada uno de nosotros para que puedan cambiar. Desde mi punto de vista el mayor problema que afronta nuestro actual modelo territorial es precisamente su desarrollo desigual e incompleto en especial en lo que hace referencia a la financiación de los servicios básicos para los ciudadanos. Es fácil poner en tela de juicio la unidad de una nación cuando las personas perciben que tienen diferentes derechos en función de donde viven. Yo creo que la unidad de España solo se garantiza cuando entran en juego otros principios constitucionales como la igualdad y el derecho a la no discriminación. Estos dos principios deben ser precisamente los moduladores de la autonomía de los territorios de España e incluso del principio de solidaridad. La comunidad valenciana siempre ha demostrado que estar integrado en el modelo autonómico que diseña la Constitución española es lo mejor que pueden tener los ciudadanos valencianos. El pueblo valenciano siempre se ha sentido identificado con la idea y la realidad política de España. Según nuestro último barómetro solo una minoría de valencianos se siente solo valencianos el 7% mientras una gran mayoría se siente tan valenciano como español el 60% e incluso el 30% se siente más español que valenciano o solo español. La comunidad valenciana es consciente de que como el resto de España se ha visto muy favorecida por el principio de las autonomías. La proximidad del gobernante autonómico a las necesidades concretas de la ciudadanía y del territorio ha propiciado una importante mejora de los servicios y de las infraestructuras que determinan el bienestar de los ciudadanos. Además los valencianos sabemos que el sistema autonómico también nos ha permitido el tratamiento específico y diferenciado de cuestiones propias como nuestra lengua reconocida en nuestro estatus de autonomía. En mi opinión hasta la llegada de la crisis económica fue esa sensación de eficacia la que posibilitó a los ciudadanos una identificación instintiva con el modelo autonómico y la que sofocó los intentos minoritarios de plantear cambios en este modelo. Sin embargo debemos recordar que esa expansión que mencionaba antes de los servicios sociales y las infraestructuras generadoras de bienestar la hemos logrado en la comunidad valenciana prácticamente con nuestros propios recursos. Como ocurría en la mayor parte de la España periférica en los años 80 padecíamos un serio déficit de infraestructuras sociales que debía ser resuelto y así lo hemos conseguido en los últimos años. Por poner un ejemplo en dotaciones sanitarias les diré que actualmente contamos con 34 hospitales 22 centros de especialidades y 848 centros de atención primaria para atender las necesidades de los ciudadanos que viven o visitan la comunidad valenciana. También hemos hecho un gran esfuerzo inversor en el ámbito educativo y hoy disponemos de más de 2.100 centros docentes sostenidos con fondos públicos. Pero el problema es que desde el principio del modelo autonómico nosotros hemos sufrido un sistema de financiación de las competencias transferidas claramente discriminador en relación con el resto de las comunidades autónomas y eso nos ha obligado a realizar un mayor esfuerzo. Incluso cuando recibíamos las competencias de sanidad ya las recibíamos con facturas en los cajones que en 1988 ascendían a 24,5 millones de euros es decir más de 4.000 millones de las antiguas pesetas y que nunca fueron ni reconocidas ni recompensadas. Hoy casi 30 años después de recibir las transferencias en sanidad y educación las desigualdades de trato aún persisten y nadie puede negar que la comunidad valenciana es la peor financiada de todo el Estado. Somos la gran perjudicada al gestionar unas competencias muy costosas sin recibir el dinero necesario para poder atenderlas. Recientes trabajos independientes como realizado por los premios Jaume I de Economía o los diferentes estudios de la Fundación BBVA sobre finanzas regionales así lo demuestran. Hasta Ángel de la Fuente el experto del Ministerio de Hacienda en la elaboración de las balanzas fiscales y en el grupo de trabajo del nuevo modelo de financiación ha reconocido que la comunidad valenciana tiene razones de sobra para poder poner el grito en el cielo y sentirse discriminada. Os voy a dar un dato que demuestra este grave problema. La sanidad y la educación junto a las prestaciones sociales en el año 2014 nos cuestan a los valencianos 10.000 millones de euros y solo vamos a recibir 8.200 millones de euros del modelo de financiación. La pregunta por tanto es ¿de dónde sacamos esos 1.800 millones de euros que deberíamos recibir? Pues solo los podemos sacar incurriendo en más déficit lo que supone a medio plazo más deuda pública lo que a su vez supone más gastos financieros. En 2014 estos gastos financieros suponen 1.200 millones de euros ni más ni menos el 1,2% de nuestro PIB lo que supera solo y en sí mismo el objetivo de déficit para todo el año que era el 1%. Les daré otro ejemplo que prueba nuestra realidad. Entre los años 2004 y 2014 hemos recibido del Estado 7.500 millones de euros menos de lo que nos ha costado en la comunidad valenciana prestar los servicios básicos de sanidad y educación a todos los que viven o visitan nuestra comunidad. Y quiero dejar bien claro que aunque se haya extendido la idea de que la comunidad valenciana hemos sido derrochadores la realidad en los datos demuestra que no es así. Nosotros llevamos muchos años destinando casi 9 de cada 10 euros de nuestro presupuesto a sanidad y a educación. Y hasta el Ministerio reconoce en sus estadísticas que nuestro gasto por habitante en estas partidas es de los más bajos de España. Además, quiero destacar que esta infrafinanciación no solo genera un mayor déficit y un mayor incremento de nuestra deuda sino que además limita nuestra capacidad de afrontar otras políticas necesarias de fomento de empleo y crecimiento o nos impide reducir impuestos como hacen otras regiones mejor tratadas por el modelo de financiación y que también a nosotros nos gustaría poder realizar. Dicho de otro modo, si no podemos ajustar más y no recibimos los ingresos que nos corresponden parece lógico pensar que va a ser difícil cumplir ningún objetivo de déficit. Pero nosotros no queremos incurrir en más déficit que el autorizado porque esto no solo perjudica a la comunidad valenciana sino que afecta a la credibilidad de toda España al impedir cumplir con la senda de consolidación fiscal pactada con Bruselas. Se habrán dado cuenta que no he hablado de Zapatero y no era mi intención hacerlo pero sí quiero al menos decir una cosa. cuando llegó el presidente Aznar a la Moncloa adoptó una de las decisiones más importantes para que España entrase en el deuro. Aprobó una ley general de estabilidad presupuestaria que obligaba al Estado a las regiones y a los ayuntamientos a que cerraran sus presupuestos anuales en equilibrio. Sin embargo, cuando llegó Zapatero no tuvo mejor idea que derogar esta obligación dejando sin control las cuentas de las comunidades autónomas y del Estado con el resultado que desgraciadamente todos conocemos. Además, por si esto les parece poco, aprobó un sistema de financiación de las comunidades autónomas que al no garantizar a todos los españoles los mismos recursos para los servicios básicos han servido bajo el pretexto de que España nos maltrata iniciar procesos secesionistas que amenazan la unidad de la nación. Por todo lo expuesto hasta este momento, mi primera conclusión es que garantizar la financiación de los servicios básicos de los ciudadanos en igualdad de condiciones es hoy no solo la gran asignatura pendiente del Estado autonómico, sino un elemento cohesionador de primer orden. Del modelo actual tenemos que cambiar hasta el nombre porque en realidad no debería financiar las autonomías sino a las personas. Los impuestos que pagamos todos deben servir para sustentar prioritariamente el derecho de todos los españoles a la misma educación y a la misma sanidad pública. Vivan donde vivan. Solo después de que todas las personas de todas las comunidades autónomas tengamos garantizados esos derechos básicos, se podrían utilizar los fondos restantes para apoyar solidariamente el desarrollo de las zonas y regiones más desfavorecidas. Solo después de asegurar el derecho fundamental que tenemos todos los españoles a la sanidad y a la educación, se podrán destinar los recursos tributarios del Estado a los que todos contribuimos para desarrollar el derecho a la autonomía de cada región. Porque el derecho a la autonomía y el principio de solidaridad nunca pueden perjudicar esos derechos prioritarios, ni pueden amparar esa discriminación ni desigualdades injustificables. ¿Alguno de ustedes entendería que el Estado transfiriese a una comunidad autónoma las competencias en pensiones de jubilación o en prestaciones por desempleo y luego no le diera los fondos para afrontar ese pago? ¿Entenderíamos que un jubilado de Castilla y León, Asturias o Cantabria cobrara una pensión mayor que un valenciano o un murciano solo por su lugar de residencia? Pues eso es lo que está pasando en estos momentos con la sanidad y la educación en la comunidad valenciana y también en menor medida en Murcia. Llevamos muchos años pagando de nuestros propios recursos lo que debería pagarse de la caja de todos los españoles. No es justo y no me cansaré de repetirlo porque estamos endeudando a nuestras futuras generaciones. Y quiero dejar claro que esto no es una consecuencia del derecho a la autonomía sino es un efecto de un mal desarrollo del mismo porque no se nos ha transferido un gasto para el cual poder afrontar lo que suponía la obligación de realizar unos servicios a los ciudadanos. Hay quien dice que no es el momento de afrontar ahora el cambio de modelo y puedo llegar a compartir esa afirmación pero lo que no podemos es quedarnos con los brazos cruzados como hasta ahora con un modelo que en nuestro caso en la comunidad valenciana no cubre ni el 89% del coste de la sanidad y la educación mientras que en otras comunidades reciben una sobrefinanciación de esos costes de hasta el 127%. Nosotros además somos de los más solidarios de España somos la única comunidad autónoma que reúne tres condiciones nuestra renta per cápita es muy inferior a la media el 88% de toda España recibimos menos de la media de financiación de inversiones del Estado y encima aportamos más al conjunto del Estado de lo que recibimos como demuestran todas las balanzas fiscales que se puedan realizar nosotros no queremos más que nadie pero tampoco menos simplemente proponemos que el nuevo sistema no infrafinancie a los valencianos sino que los iguale al resto de comunidades autónomas un modelo para todos los españoles propuesto por una tierra que cree en la unidad de España y está convencida de que juntos siempre seremos más fuertes y entre tanto hasta que el clima político no sea más propicio para tratar esta cuestión cabe la posibilidad de aplicar algún método liberador transitorio que sin quitar recursos del sistema nos permita al menos cubrir ese gasto de presupuesto social que tenemos en la comunidad valenciana la pregunta que puede surgir entonces es ¿y cómo hemos podido aguantar hasta ahora esa situación? La respuesta es muy sencilla durante los años previos a la crisis esta situación discriminatoria la salvábamos en parte por los elevados ingresos obtenidos por el auge de la construcción y por el recurso a la deuda que era reiteradamente autorizada por el gobierno central debo recordar que nuestra comunidad autónoma gozaba de excelentes calificaciones por las agencias internacionales de rating que confiaban en nuestra capacidad de generar nuestros propios recursos dadas las importantes aportaciones especialmente en turismo y en las exportaciones pero a partir de 2007 la situación económica mundial comienza a deteriorarse y se inicia una crisis cuyas consecuencias son bien conocidas y que todos todavía estamos sufriendo cayeron los ingreses de las administraciones en picado por daros un ejemplo el impuesto de transmisiones patrimoniales nos generaba en la comunidad unos ingresos en 2006 de casi 2.500 millones de euros en el año 2012 sólo ingresábamos por este tributo 693 millones de euros un descenso de 1.800 millones de euros en la partida más importantes de ingresos propios se produce el cierre del mercado financiero y de capitales y nuestra capacidad de endeudarnos se acorta radicalmente en tercer lugar se dispara el desempleo hasta alcanzar cifras totalmente inaceptables y en cuarto y último lugar la ciudadanía percibe un recorte de los servicios sociales incluso más allá de los ajustes realmente producidos fruto de todo lo dicho en España y también en nuestra región comienzan a conseguir una visibilidad inusitada opciones políticas que cuestionan el actual sistema económico y que reivindican incluso la apertura de un proceso constituyente comenzando por plantear un referéndum sobre el modelo de la jefatura de Estado el hundimiento electoral del PSPV en las últimas elecciones europeas y el aumento en los votos de compromiso de Esquerra Unida junto con la erupción inesperada de Podemos dibujan un panorama inquietante para la estabilidad del sistema político actual en la comunidad valenciana hay que tener en cuenta que tanto el PSPV como Izquierda Unida y sobre todo Compromís son partidos pro-catalanistas que simpatizan con el proyecto independentista de países catalanes un proyecto que deberíamos temer porque si alcanza alguna vez el gobierno en la comunidad es muy probable que se sume a la agitación independista de Cataluña y del País Vasco ojalá no ocurra pero no es descartable que el problema catalán pueda en un futuro el que desde la posición en la comunidad valenciana ya llaman problema del País Valenciá pueda sumarse también nuestra comunidad e incluso alcanzar hasta las Baleares en este hipotético y nada deseable escenario la fachada mediterránea de España que acoge 13,6 millones de habitantes y representa más del 30% del PIB entraría en una crisis aguda política de compleja solución deberíamos por tanto ir tomando conciencia de que si la comunidad valenciana deja de ser un dique de contención a la expansión independentista y se inunda de la inestabilidad política social y económica que supondría la entrada de un gobierno tripartito de izquierdas procatalanista esto no sólo afectaría al arco mediterráneo sino a toda España y en alguna medida también a Europa es por todo esto y no por un criterio partidista o regional por lo que afirmamos rotundamente que hoy sólo el Partido Popular es capaz de garantizar la estabilidad de España y especialmente el de la Comunidad Valenciana y es por ello que quiero recordar a todos especialmente a los compañeros del Partido Popular que a la hora de juzgar y decidir si hay que prestar atención a lo que ocurre en la Comunidad Valenciana hay que valorar que no sólo es una cuestión importante desde el punto de vista político sino también desde la visión de unidad del país y desde la estabilidad política social y económica nacional que acabo de exponer El Gobierno de España tiene que ser capaz de demostrar a los ciudadanos de la Comunidad Valenciana que ellos son importantes y desde luego imprescindibles para el resto de España Para finalizar mi intervención quisiera resumir las principales conclusiones sobre cómo conjugar la unidad la autonomía y la solidaridad en el actual panorama territorial de España introduciendo como factor decisivo el principio de igualdad de acceso a los servicios básicos y fundamentales de los ciudadanos En primer lugar considero que el Estado autonómico con las correcciones que se pacten singularmente y con premura las de régimen económico puede y debe seguir cumpliendo con las necesidades de todos En segundo lugar siendo ello así no se entienden apuestas por modelos federales teóricos que no acaben de explicarse y que no aportan nada nuevo o mejoras al actual modelo de las autonomías En tercer lugar las desigualdades y las injusticias son el peor enemigo de la unidad y de la estabilidad de un país por eso estoy convencido de que el Estado de las autonomías es inviable sin un sistema de financiación centrado en las personas y no en los territorios En cuarto lugar en el actual escenario político y de injustificados desequilibrios financieros entre regiones la inestabilidad catalana podría prender en otros territorios del Mediterráneo español que como la Comunidad Valenciana siempre se han sentido una parte importante de España Y en quinto y en último lugar solo el Partido Popular es el garante de la estabilidad y de la reforma pacífica y organizada de las instituciones que se consideren oportunos realizar Pero si no conseguimos sumar a todas las sensibilidades políticas y regionales no será posible avanzar en los cambios que necesitamos para fortalecer el Estado autonómico español Desde la Comunidad Valenciana vamos a seguir defendiendo con lealtad el proyecto común del que formamos parte el que tiene futuro y el que se llama España La sociedad hoy exige a los políticos un esfuerzo mucho mayor para entenderse para tomar decisiones consensuadas para conciliar temas que deben decidirse entre todos los que representamos a los ciudadanos Lo exige la sociedad pero sobre todo lo exige el momento histórico que estamos viviendo En mi opinión aún no hemos sido capaces de sentarnos dialogar y encontrar las soluciones más brillantes hace falta más voluntad por parte de todos los interesados Seamos sensatos apliquemos la lógica y discutamos con altura de midas y sentido de Estado Estoy seguro de que podremos alcanzar los objetivos que nos planteemos como tantas veces lo hemos hecho en el pasado si siempre vamos unidos y remamos todos en la misma dirección Muchas gracias aplausos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!